Y-y, yeah, 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 fu, 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 fu. Yo le entro a Capella, eso recéculo tiene mi nombre Seguimos en Merlo Norte, pero con ropa de Londres Se la pasa en el Twitter, bailándose con los hombres Vende contenido, dan otro VPN con otro nombre Si sospechan de todo esto farmacomé hace helado mi abuela Esa intelea hasta el día que me mueve Me salió free, fumando con la Margella Siempre tengo otro vaso, pero ando en la ladera Esta mierda no necesita promo Siempre estoy en ringtone y si estoy careta yo me entono WP, plata y plomo, mi tepila cari con el cromo Todos se preguntan cómo, la cojo escuchando FOMO Una SR que es de Italia como momo La puse tuning bitch, la puse fiebre de carbón Forespin, Fando Blue encima de Voces real orto, eso es un holograma Jugándolos con mi puta en la cama Jugándolos con mi puta en la cama Voces real orto, eso es un holograma Voces real orto, eso es un holograma Yo le entro a capela, eso reséculo tiene mi nombre Seguimos en Merlo Norte pero con ropa de Londres Se repasa en Twitter quejándose de todos los hombres Vende contenido en otros VPN con otros nombres Voces real orto, eso es un holograma Voces real orto, eso es un holograma Jugándolos con mi puta en la cama Jugándolos con mi puta en la cama Voces real orto, eso es un holograma Voces real orto, eso es un holograma Yo no me voy a fuck en baseline Fuck, fuck, fuck Yo no me voy a fuck, fuck Yo te entero de la muerte Brr, fuck Yo no me voy a fuck, fuck Gracias.